Bueno, lo que necesitamos para hacer la pechuga hawaiana es jamón, piña y queso para derretir. Yo estoy ocupando queso de hebra, ustedes pueden ocupar manchego, chihuahua, mozzarella, el que quieran, uno que sea para fundir o derretir, es lo mismo. Y el jamón lo hacen en cuadritos y la piña igual, esta es piña en almíbar, también pueden ocupar piña natural y bistec de pechuga. Yo tengo el video en pechugas rellenas de plátano macho, tengo como yo hago los bistecs, ahora si los aplaneo un poquito con esto. Pongo una bolsa encima y la aplaneo, para que quede bien delgadita. Y dobló su volumen, estaba por aquí y al aplastarla creció más. También vamos a ocupar sal al gusto, pueden ocupar sal con ajo, aceite de oliva y un sazonador. Yo estoy ocupando un jugo, ustedes pueden ocupar el que gusten. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite de oliva en una plancha o en un sartén, que esté caliente, no mucho, un término medio más o menos. Y a la pechuga le ponen ya sea sal, poquita sal o si eligieron sal con ajo también. Ahora voy a despegar aquí mi pechuga, despacito, y la voy a poner así, así, secosa. También pueden omitir el aceite, nada más hacerla asada. Aquí está. Le voy a poner un poquito más de sal aquí encima y el jugo. No mucho, nada más poquito, nada más para sabor, así. Y por este lado, por este otro lado, voy a poner la piña y el jamón. La cantidad que ustedes quieran poner de piña y el jamón no importa. Si les gusta mucho la piña, le ponen bastante. Mi esposo, les gusta mucho la piña, que esté casi quemadita, no mucho, pero quede un poco doradita. Y le voy a poner también un poquito de espivo, pezonador. Y le voy a poner la pechuga, vean, como está delgadita, rápido se va a cocinar. Entonces ahora, aquí nada más es, le voy a poner esto. Este, yo las llamo así pechugas haguayanas porque donde yo trabajé, este, este era una especialidad que era a la tarta. No era comida que teníamos para, en el menú diario. Sino esto era que lo tenían que ordenar al cliente y esto se vendía mucho. Y, está muy rico, ustedes lo pueden acompañar con una ensalada, con un espagueti, arroz, con lo que quieran. Yo ahorita lo voy a acompañar solamente con una ensalada de pechugas y tomate, con limón, con un poquito de sal y nada más. Es este, muy rápido de hacer y muy rica. A sus niños les va a encantar. Bueno, al mío les gusta. Ya que ven que está la pechuga casi blanca, la van a golpear. Vamos a ver, esperamos a que se termine de cocinar la piña del jamón. Si no tienen una plancha o un sartén grande, pueden hacer aparte la piña y el jamón. Pero, de preferencia, así para que el tipo de la pechuga que está soltando y la piña, todo esto se va quedando impregnado, tanto piña, pollo, jamón. Toma un sabor muy rico. Yo lo voy recorriendo para que igual quede el sabor. Y también hice ahorita una salsa. Este, tengo el video, es de una salsa de tomate. Que la hago en el microondas, pero ahora en vez de ponerle chile verde, le puse chile morita. Es lo único que también, y sabe riquísimo. El mismo procedimiento, ponen los tomates y chiles en un trajecito con poquita agua. Y ya después, van a poner, este, los chiles moritas, lo meten al microondas por 4 minutos, lo licúan con ajo, orégano, o lo que ustedes quieran. Y hasta su salsa. Bueno, ya la... Ya la piña está soltando a su adorno. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo ponemos acá. Y ahora, voy a poner el queso. La cantidad de queso igual, voy a que ustedes quieran. Ahí está. Le voy a poner un muchachito de aceite, nada más poquititito. Si ustedes no quieren poner grasa, no le pongan. Recuerden que yo nada más les estoy dando una idea. Aquí. Aquí. Y ahí voy a dejarlo. Que se funda. Aquí. Esto huele muy rico. Ahí está. Ustedes, si tienen desacocada su otra mano, pueden hacerlo con dos palitas. Ahora, agarran. Ahora, agarran. Les viene mejor a la pechuga. El queso. El que habíamos tejido. Así. Ahí está. Y ahora, voy a ponerle el jamón. Así. Ustedes pueden ponerle más, si quieren. Y la pechuga. Yo ahorita lo estoy haciendo todo así. Porque tengo ocupada nuestra mano. Como les decía, ya pronto voy a tener mi cámara. Y ya voy a poder grabarle mejor. Así. Entonces, ahora. Así está. Pechuga. Ahora. Ya, este. Le apagan a su parrilla. O sartén. Si es que no van a hacer más. Yo aquí ya tengo. Mi plato. Lo voy a hacer poquito. Así. Este es el queso. Ahora. Lo vamos a sacar. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahí está. Así se me hace más fácil. Lo acomodamos. Y así. Y ahí está la pechuga hawaiana. Espero que se animen a prepararla. Es muy fácil de hacer. Muy rica. Y este. Con un. Un espagueti. Un arroz. Con lo que gusten. Va a quedar. Muy bonito su plato. Y aparte de bonito. Rico. Espero que se animen a prepararlo. Y si lo hacen. Me dejan su comentario. Y. Su dedito arriba. Si les gustó. Y si. También. Quieren. Compartirlo. Con sus amigos. Igual. Recuerden que. Estoy. Este. Ya. En Facebook. Ahí tengo el link. En el canal. Por si quieren. Agregarme. Como. Su amistad. Con gusto. Los voy a aceptar. Bueno. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bueno. Aquí es la pechuga. Sin. Gota. De aceite. De grasa. Nada. Nada. De aceite. Nada. Nada. De aceite. Nada. Bueno. Es que. Así es. Como le gusta. Mi esposo. Que quede la piña. Quemadita. El salón. Vamos a agregarla. J cerrado. Gracias por ver el video.